A ver chavales, os cuento, os voy a traer una clasaza de la MG82, que tengo que decir que no es mía, es de peluca, vale, el streamer, he pillado su clase, la he estado probando y va, madre mía como va, cero retroceso si lo sabes controlar y más si eres de PC, si eres de consola, os voy a enseñar luego un poquito, creando la clase como controlar mejor el retroceso de esta arma, vale, antes de empezar con este vídeo, lo único que te pido es que te suscribas y que actives la campanita, eso me ayudaría un montón a seguir creando vídeos como estos mía tú la cantidad a la que fallo, chaval vale, ya está la ha batido este vale, uno vale, otro ya está el del helicóptero puede ser, pero aquí ha caído gente Trackeado No, no, aquí caja no Vale, ha batido ¿Cuánto? ¿Cero de daño? ¿A abajo qué? Vale, te va uno Vale, ha batido Chavales, vamos a crear la mejor clase De la MG82 Como he dicho antes en la introducción, os voy a enseñar un pequeño Truco para la gente de PC y la gente De consola para controlar el retroceso De este arma, es un truco muy sencillo Que literalmente todo el mundo utiliza Hay gente nueva que no lo sabe ¿Vale? Porque a lo mejor es la primera vez que juega algún videojuego La primera vez que juega algún shooter Nosotros estamos jugando, ¿vale? Con el joystick Que controlamos la cámara, pues nada, tenéis que bajar el joystick Un poquito hacia abajo, ¿vale? Si lo veis de frente, pues nada, cuando empezamos a disparar Pues directamente el recoil se controla tirando hacia abajo ¿Vale? Ya está En primer accesorio vamos a poner silenciador a agencia 100% recomendado En segundo accesorio vamos a poner el cañón de fuerza operativa Nos da control de retroceso, tanto vertical y horizontal Que eso nos interesa Y nos da alcance Y nos da alcance, ¿vale? En ese sentido Vale, vamos a pasar automáticamente a la mira por 3 A mira por 3 Mi recomendación En los gameplays que habéis visto Que son bastante buenos Mato bastante con este arma Pues yo te recomiendo poner punto azul Se va a ver un poco bugueado, ¿vale? Porque tengo puesto el filtro de los camuflajes Pero bueno, si quito este filtro Mirad como se ve, ¿vale? O sea, un punto azul como tal, ¿vale? O sea, ya está Poner esta retícula En acople En acople vamos a poner el penúltimo acople De operador de campo O sea, sería la empuñadura Que más control de retroceso Tanto horizontal como vertical Nos da de todas Entonces, pues La penúltima empuñadura Y como último accesorio La empuñadura trasera Vamos a ponerla de serpiente Nos da tiempo al apuntado con la mira Y ya está Esta sería la clase, ¿vale? Vale, uno ha matido Cuidado que viene el helicóptero A tu casa Mírale Vale, uno ha matido Vale, uno ha matido Hay otro por ahí Joder, como destroza esto, chaval No hay más gente Vale, abatido Creo en Interray Es por la gente que cambie ahí Si tienen que venir Si tienen la zona Ahí está Os van dos Os van dos por ahí Os van dos por ahí Por donde el camión Por donde el camión Tengo yo otro Hay uno aquí conmigo Hay uno aquí conmigo Fuck Qué buena Vamos, chavales Está buenísima Buenísima Y aquí conmigo